Hola hermanos de YouTube, el día de hoy les traigo una muy buena noticia que creo que les va a encantar y es que la maldad ya está en sus últimas horas, en sus últimos años, en sus últimos meses y en sus últimos días porque algo grande va a pasar en la tierra que va a cambiar la historia de la humanidad para siempre. Pero antes de hablar de este gran cambio hay que repasar los tipos de maldad que hay en este planeta. Bueno pues en este planeta hay guerras, hay destrucción, hay hambre, hay tristeza, hay miedo, hay violencia en las calles, hay peleas en las calles, hay abusos de poder por parte de los más poderosos hacia los más débiles, inofensivos, hay tristeza, hay burlas hacia los más necesitados, hay ofensas, hay calumnias, hay lucha de ideologías, etcétera y mucho más. Pero todo esto va a cambiar porque en menos, escúchenme bien, en menos de cinco años va a pasar algo muy grande. En menos de cinco años se va a abrir la tierra y cuando la tierra se abra entonces se va a abrir una puerta al lago de fuego. Cuando se abra la puerta todos los humanos de la tierra van a poder ver un mundo diferente al nuestro, un mundo que está abajo de la tierra, al cual muchos conocen como el infierno. Cuando esto pase las almas de las personas van a salir de sus cuerpos materiales, de aquellas almas que hayan sido malignas y corruptas. Y entonces cuando eso pase esas almas se van a introducir en ese cráter gigantesco que se va a abrir en la tierra y se van a ir al otro mundo, al infierno, allí a pagar todos sus pecados. Por eso digo que ya estamos en las últimas horas de la maldad y todas las almas malignas, todos los criminales, todos los que cometieron algún tipo de maldad se van a ir. Pero yo le pregunto a usted, ¿tú crees que tú te vas a salvar? Porque creo que también eres un pecador. Creo que aunque posiblemente no hayas cometido algún homicidio o algún crimen, has pecado de alguna forma. Por ejemplo, ¿has pensado mal de tus semejantes? O ¿les has tenido envidia? O ¿les has deseado que le pase algo malo? ¿Has hecho algo malo? Y eso también es pecado. Entonces es muy probable que también te vayas al infierno. El 86% de la humanidad se va a ir al infierno y solo un número muy reducido de personas se va a ir a un lugar muy bonito que es donde van a estar ahí con Dios. Así que arrepiéntete. Tienes estos años para arrepentirte, pensar en tus pecados. Te recomiendo que para que puedas purificar tu espíritu y no ir al infierno porque este es un evento que va a pasar a nivel mundial y no lo vas a poder evitar. Y en el momento vas a estar muy arrepentido pero ya no vas a poder hacer nada. Bueno, pues lo que tienes que hacer es empezar desde las cosas básicas. Si ves pornografía, deja de ver pornografía. Deja de comer mucho porque eso es también, eso es pecado. Deja de tener malos pensamientos. En las cosas buenas que te recomiendo que hagas, este, por ejemplo, ve a la iglesia y dona 50 dólares para que puedas hacer bonos para tu espíritu. Tengan en cuenta que ya hay poco tiempo. La situación a nivel mundial es crítica porque en estos momentos las naciones están a punto de entrar en una guerra. No voy a mencionar quién contra quién porque eso me podría causar conflictos en este video. Pero ahora sí ya estamos muy cercas del apocalipsis. Y esto de las guerras y este tipo de cosas no es algo muy importante para el juicio que va a tener la humanidad. Pero sí es una señal del fin de los tiempos. Y acuérdense que ya han sonado las trompetas del apocalipsis. Ya nada más falta una para que suene. Una trompeta del apocalipsis para que suene. Así que ya estamos en las últimas horas de maldad en las que la humanidad está viviendo. Si te gustó el video, por favor dale un me gusta, compártelo con todos tus amigos y por favor no te olvides de activar la campana de notificaciones.